Estuvieron en un hombre de 46 años por presuntamente dedicarse a falsificar licencias de conducir y otros permisos en Barcelona, Estado de Anzuategui. El presunto falsificador utilizaba una laptop con formatos de los distintos documentos. Ahí volcaba los datos y las fotografías de sus víctimas o clientes y emitía las licencias fraudulentas. Este hombre de 46 años de edad, identificado como Juan Méndez, fue aprendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones tras un trabajo de campo que los llevó a dar con su paradero. De acuerdo al comisario general Douglas Rico, al individuo le incautaron el computador portátil con la presunta evidencia. El 6PC no indicó sobre el número de documentos que hasta la fecha Méndez habría forjado, pero sí detalló que se trataban de licencias de conducir que solo pueden ser otorgadas por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Lo acusan también de emitir permisos de manejo defensivo que ofrece una empresa certificada en la zona. Este trámite es un requisito para ejercer labores como escolta y otros oficios relacionados a la seguridad. Además emitía otros documentos necesarios para la circulación vial. Este sujeto quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para la imputación de los delitos relacionados a esta práctica fraudulenta. Desde Barcelona, en el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano. Noticias Benevisión.